¿Cómo quitar manchas de lejía en la ropa? A veces, el utilizar lejía para lavar la ropa, sobre todo si es blanca, no es la mejor opción, dado que pueden aparecer en las prendas desagradables manchas amarillas. Pero, ¿por qué sucede esto generalmente? Suele pasar cuando se abusa de la lejía, utilizándola en exceso, o bien, cuando se dejan las prendas en remojo con lejía durante un largo tiempo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Vinagre blanco. Uno de los productos más útiles para poder eliminar las manchas de lejía en la ropa, sobre todo si esta es blanca, es el vinagre. Gracias a sus propiedades, el vinagre blanco se convierte en un gran aliado de la limpieza, ya que cuenta con el poder de eliminar y remover mancha, mientras suaviza y devuelve el brillo a tu ropa de manera natural. En esta ocasión, te proponemos mezclar un poco de vinagre y alcohol. 1. Sumerge un paño limpio en la mezcla de vinagre y alcohol. 2. A continuación, colócalo sobre la mancha, pero no frotes, dado que la mancha podría expandirse. Simplemente, empapa la zona mediante el paño con vinagre. 3. Después, lava la prenda con agua fría. 4. Repita el proceso tantas veces como sea necesario para remover y eliminar la mancha de lejía en la ropa. Número 2. Solución con tiosulfato de sodio. Si quieres neutralizar la lejía de manera natural, busca en una droguería tiosulfato de sodio, un producto potente que te ayudará a blanquear tu ropa y a eliminar las manchas de lejía que hay en ella. Su poder es el descolonizar el agua, es decir, neutralizarla y eliminar su nivel de lejía. Para beneficiarte de su poder, sigue estos consejos. 1. Mezcla una cucharada sopera de tiosulfato de sodio con una taza de agua. 2. Empapa un paño limpio en la solución. 3. Coloca el paño sobre la mancha. Recuerda aplicarlo suavemente sin frotar. 4. Cuando la mancha esté completamente cubierta por la solución, lava la prenda con agua fría. 5. Repite este proceso tantas veces como sea necesario, al fin de eliminar por completo la mancha de lejía. 6. Número 3. Productos que remueven el color. Si no quieres complicarte la vida, te proponemos una opción fácil. En cualquier supermercado encontrarás removedores de color. Un producto que funciona perfectamente para eliminar mancha. En esta ocasión, puedes usarlo para acabar con la mancha de lejía de tu ropa. Fíjate en los siguientes procesos. 1. Coloca un barreño, una cantidad de agua y un chorro de removedor de color o mancha. 2. A continuación, coloca la ropa blanca manchada de cloro en la solución para que se quede en remojo entre 15 minutos y 1 hora. Piensa que cuando más tiempo le deje, mejor le actuará el producto. 3. Pasado el tiempo requerido, consulta también el envase. Enjuaga la ropa con abundante agua fría. 4. Si no se ha eliminado por completo, repite el proceso hasta que la mancha de cloro desaparezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!